¡Aprende a controlar tus poderes! ¡Oigan, espérenme! ¡Punto al mejor de los mejores! ¡Ay, por favor! Prestale muchísima atención y no te pierdas sus increíbles aventuras. ¡Guau! ¿Es mejor de lo que esperaba? ¡Espérenme, niños! Quizá hay que hacer algo más seguro, como nadar con tiburones. Ben 10, en Escuela de Héroes. Lunes 5 de la tarde, solo por Cartoon Network. Lunes 5 de la tarde, solo por la tarde, solo por la tarde, solo por la tarde, solo por la tarde.